Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Os habéis montado un avión alguna vez? Pues, ¿por qué tarda tanto el avión? El avión tarda un montón. Te monta, te baja, te sube, luego llega, le ponen combustible... ¿Qué están haciendo? ¿Qué trámite? Arrancando. Hay una cosa que se inventó en los primeros tiempos de la aviación, que es el checklist. Un checklist es una lista de cosas que tienes que comprobar antes de que salga el avión. ¿Por qué mueren menos gente en los aviones que en la carretera? Porque hay un checklist en los aviones y en la carretera, ¿no? Hay gente que va sin cinturón, hay gente que va usando el móvil, hay gente que no comprueban todo y lo cumplen todo, sino que hay cosas que, bueno... ¿Por qué es el medio más seguro? Porque comproban lo que tienen que hacer. Y lo hacen. Esto no está bien, no sale el avión. Y hasta que todo no está bien, no sale el avión. Entonces yo he hecho aquí un checklist de las cosas que tenéis que comprobar que tenéis en la página principal. ¿Vale? Tenéis que tener el Fabicon, que lo hicimos el otro día, el logo, que lo hicimos el otro día, el título seguro que lo tenéis, el menú, la imagen de fondo, el cover ese que hay, que sale ancho así con las letras encima. Dime. El iconito que sale en la pestaña del navegador, aquí. Lo hicimos, ¿no? No. No, no lo hicimos. No. Por eso. ¿No hicimos el Fabicon? No. Y el logo sí, ¿no? Sí, y el logo sí. ¿Y el widget también? El widget. ¿El widget tampoco? En fin. Vamos a hacerlo y luego, bueno, como vamos a hacerlo, ahora vamos a hacer el Fabicon, el logo lo tenéis, el título también, el menú también, la imagen de fondo, la imagen esta que está ancha al principio, que tiene un texto dentro. Un párrafo de bienvenida, un botón azul, ¿os acordáis? Las tres columnas. ¿Sí o no? Las dos columnas con los autores las tenéis o no. Sí. Vale. La presentación de fotos, entonces nos falta esto y esto. Lo voy a hacer en un momento, ¿vale? Y ahora lo hacéis vosotros. Bueno, pues un Fabicon es un iconito que normalmente es igual que el logo, ¿vale? Que sale en la pestañita del navegador para indicar la página. Hay gente que considera que no es importante, pero tú cuando estás viendo las pestañas en el navegador, tú no lees lo que pones. Tú ves la imagen pequeña. Y si ves la imagen pequeña y reconoces el logo, te cuesta mucho menos alcanzar el sitio que quieres, ¿vale? Aquí, no sé si lo veis desde ahí. El IES Monterroso tiene su Fabicon. Si os metéis en la página, ¿vale? Que sale el logo del instituto. Suele ser una imagen, ¿ok? Entonces, para crear el Fabicon, lo único que tenéis que hacer es una imagen cuadrada. Hay generadores de Fabicon. No hagáis nada, por favor. Yo lo hago en un momento. Y ahora lo hacéis. Fabicon Generator. 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 Es que antes estaba la de inglés y estaba pronunciando mal, a ver si me escuchaba. Estaba diciendo freé. Entonces, por ejemplo, si yo pongo. ¿Dónde está mi logo? Logo. Puedo hacer algo más fuerte todavía. Venga, vamos a hacerlo. Venga, esta foto mismo. ¿Vale? Create Fabicon. ¿Vale? Esto te genera un montón de Fabicon. En WordPress dice que acepta Fabicon de 512 por 512 píxeles. Son muy grandes. Aquí yo... Yo me descarga uno más pequeñito y me ha funcionado. ¿Vale? ¿Dónde se descarga esto? Aquí. ¿No? Aquí. Entonces me crea un archivo comprimido que tiene dentro un montón de archivos. ¿Vale? Lo encuentro... ¿Lo veo o no? Distintos tamaños, formatos, etc. ¿Ve? 144 por 144. Eso es el tamaño. Entonces me voy a mi blog. Me voy a... Venga. Vamos, chicos. Me voy a... Diseño. Personalizar. Y el logo y el Fabicon están en identidad del sitio. ¿Vale? Y el logo lo puedo poner yo más ancho. Perdón. Esto es del logo. El Fabicon está aquí. ¿Vale? Ahora está Batman. Voy a cambiar la imagen. Voy a subir el archivo este. ¿Qué? 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 ¡Dilo! ¡Dilo! ¿No te quedes con la palabra en la boca? La gente cambia mucho. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que os digo siempre. Tenéis que tener... Recortar imagen. No me deja. Bueno. Debería ser cuadrada para que saliera bien. Pero bueno. Por eso os digo que... Queda esto blanco por debajo. Lo que os digo siempre. Tenéis en una... En una página... En una pestaña abierta... Abierto el editor de Wordpress. Y en otro... La página. ¿Veis el Fabicon arriba? No. No me veía a mí. Que se ve muy pequeña. ¿Ok? El widget. Widget... ¿Qué es un widget? ¿Sabes lo que es un widget o...? ¿Sí? ¿Qué es? Dilo en voz alta que te escuche Eva. Eva, ¿no? Yo después te lo explico, Eva. Yo después te lo explico. Bueno. Pues aquí en... Widgets... Tenéis widgets. Yo he puesto tres. Traductor de Google los voy a quitar. ¿Dónde lo quito yo? ¿Vale? Venga. Voy a añadir un widget de... Traductor. Y luego lo probáis. Voy a añadir un widget de... Si esto lo hice con vosotros, ¿no? Bueno. Voy a hacerlo para ver... Para ver vuestras caras. ¿Ok? Era... ¿Cuál era el de enlace... El de redes sociales? Iconos, ¿no? Aquí. Iconos sociales. Bueno. Pues yo... Lo que tengo que hacer es ir poniendo aquí las cuentas que tengo. ¿Vale? Por ejemplo. Facebook.com barra... Mi cuenta de Facebook. ¿Vale? Y aquí abajo... En el WordPress de pago podéis poner widgets donde os dé la gana. Aquí no. Me tenéis el traductor. Y síguenos. Y el enlace a Facebook. ¿Vale? Instagram. Instagram. ¿Vale? Son lo que realmente es un grupo de enlaces. ¿Vale? Y él reconoce el enlace que hay y le pone un icono guay. Twitter. Un icono relacionado. ¿Vale? Entonces lo que os digo. ¿Por qué lo quiero tener así? Porque yo lo doy a publicar. Le doy F5 para que se actualice. Y tengo aquí. ¿Vale? Venga. Mi página en... Chino. Ahí está. ¿Estará bien la traducción? No lo sé. Y luego los enlaces. Facebook. Facebook. ¿Hay una virtual? ¿O sea, todas las redes sociales para poner la venta? No. Poner un par de enlaces o poner... Instagram. Vale. Pues no mire. Twitter. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y qué es otra? Es que lo quiero explicar todo ya. ¿Sabéis poner un enlace o no? ¿Sí? ¿Seguro? Por si. Por si no sabéis ponen un enlace. Os vais a la página donde queráis meter el enlace. Escribís. Yo qué sé. Decime una página. Chula. Chula. ¿Otro. Viajes guayas. Viajes guayas. Voy a conectar con el periódico El País, por ejemplo. ¿Vale? Y pongo aquí. Periódico El País. ¿Vale? Y ahora selecciono el texto. Le doy aquí al... Todo esto no. Le doy aquí a la llave. Enlace. A la cadena. Y pongo aquí la dirección. ¿Ok? Y ya está. Venga. A trabajar. Let's do it.